Como pueden ver, ese tipo de accidentes pueden ocurrir en cualquier momento en nuestros hogares. Así es, pero ahora imaginen que acaban de instalar un material más costoso como mármol u otra piedra fina. Qué doloroso sería eso, ¿no? Tienes razón, mi querida Cris. Es por eso que si quieren saber más acerca del cuidado, protección y mantenimiento de este tipo de superficies, quédense a ver este video. Miren cómo sale hasta corriendo casi el agua. Parece hasta que caminara. Cobran vida las gotas. Las gotas. Este video llega a ustedes gracias a MAPEY México. Comenzamos con los selladores. Estos se dividen en dos categorías, selladores penetrantes y tópicos. Los selladores penetrantes dan un aspecto natural o húmedo, como si se acabara de mojar dicha superficie y sin cambios tan notorios en su apariencia. La efectividad de los selladores penetrantes se debe a la profundidad que alcanzan a través de la estructura porosa del material, logrando así una protección desde gran parte del interior del material hasta la superficie, sellando así los poros y protegiendo al material de líquidos contaminantes u otras partículas dañinas. Para darles un mejor contexto de lo que estamos hablando, haremos pruebas en las siguientes superficies porosas de roca. Utilizaremos un sellador a base de agua, otro a base de solvente y un sellador tópico a brillantador. Antes de aplicar el sellador, limpiamos el área en seco. Luego con un trapo y agua hacemos una limpieza profunda para liberar los poros de cualquier residuo que se aloje ahí. Luego de esto, dejamos secando. Comenzaremos con el sellador penetrante para piedras, losetas y lechada. Es importante agitar antes el envase de nuestro sellador para que este no se asiente. Ahora utilizamos un recipiente pequeño para no excedernos en la porción de líquido. Noten como este es transparente ya que está hecho a base de agua, por lo que obtendremos un aspecto natural. Aplicamos una pequeña porción y posteriormente esparcimos apoyados de una esponja. La porción dependerá del área que se desea cubrir, pero el procedimiento es el mismo. Es importante cubrir bien el área porosa y procurar que el líquido penetre bien en los poros para lograr el resultado que queremos. Ahora vamos con el sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada a base de disolvente. Al igual que la aplicación anterior, agitamos antes de usar. Ahora vertimos el líquido en otro recipiente. Una observación, estos líquidos no deben diluirse según las indicaciones del fabricante. Noten como este tiene una apariencia más clara y espumosa. El procedimiento es el mismo, pero a diferencia del sellador anterior, este nos ofrece una máxima protección hasta por 5 años. ¡Listo! Ahora solo dejamos secando. Como observación, en algunas superficies con mayor porosidad es necesario aplicar más de una capa y luego de la última capa les recomendamos evitar contacto con el área sellada durante al menos 3 horas. Llegó el turno del sellador y acabado de alto brillo o sellador tópico. Al igual que en los procedimientos anteriores, es muy importante agitar el producto antes de usar. También es recomendable usar un recipiente para cuidar las porciones. Noten como este tiene una apariencia más blanca como si de leche se tratara. Así que como recomendación, aleje el producto de niños para evitar accidentes. Para su aplicación debemos procurar abarcar toda el área sin dejar espacios secos. Esto porque el sellador tiene una cobertura más superficial en el área de aplicación. Actuando como una membrana o capa protectora que nos dará una ligera protección y a su vez un acabado más brilloso. Si es necesario, para ciertos tipos de superficies aplicamos dos capas. Luego de esto, dejamos secar por al menos 5 horas y evitemos mojar la superficie por al menos 24 horas. Ahora haremos la prueba de ambos selladores penetrantes en un material más poroso. Seguimos los procedimientos previos de limpieza que los materiales anteriores, dejando secar la superficie antes de aplicar el sellador. Para esta prueba, aplicaremos los selladores en la parte de arriba y dejaremos la parte de abajo libre para ver las diferencias. Del lado izquierdo de la pantalla, aplicaré el sellador penetrante para piedras, losetas y lechada a base de agua. Y del lado derecho, Cristel aplicará el sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada a base de disolvente. Para este material, aplicamos más de una capa para lograr la absorción requerida. Ahora toca el turno del removedor de bruma de lechada epoxi. Para esta prueba, preparamos dos materiales cerámicos de difícil textura. No estoy ocupando una boquilla epoxi, pero para efectos de la prueba, estoy usando una boquilla normal. Una de las características y beneficios del removedor es que quita la bruma persistente y también otros revestimientos, como el que usamos en esta prueba y en el video de la instalación de piso sobre piso, que por cierto, si no la han visto, el enlace estará apareciendo aquí arriba. Para su aplicación, nos apoyamos de una brocha y aplicamos sobre la cerámica y no sobre la junta, para evitar remover la unión de esta. Dejamos reposar de 30 a 60 minutos y luego usamos un paño seco para remover bien cualquier partícula adherida a la superficie que incluso pueda no notarse a simple vista. Noten cómo el paño queda impregnado de residuos que removimos. Por último, tenemos al limpiador diario para piedras, losetas y fachada. Este producto es ideal para mostradores de cocina y baños, siendo de pH neutro y no ácido. Puede usarse en la totalidad de piedras naturales, lechada, losetas y otras superficies adecuadas para agua, como bañeras, lavabos y vidrio. Se aplica directamente en la grasa, suciedad o sedimento de jabón que se quiera remover a una distancia aproximada de entre 12 y 17 centímetros. Luego se esparza usando una almohadilla de nylon, esponja o trapo. Posteriormente se debe limpiar el área con un trapo suave, trapo de microfibra o esponja. En caso de suciedad difícil, permita que el limpiador repose varios minutos antes de frotar y, como recomendación final, evite que entre en contacto con alimentos y mantenga bien cerrado para su almacenamiento. Y bueno amigos, ya pasó un rato desde que dejamos secar los diferentes tipos de muestras de materiales rocosos que tenemos acá. ¿Y ahora qué sigue, Cris? Y ahora lo que vamos a hacer es que ustedes vean cómo quedó después de la aplicación y posteriormente vamos a rociarle un poco de agua para ver la reacción que tiene a este producto. Estas piedras son de mármol con acabado natural y en esta utilizamos el sellador penetrante a base de solvente. En esta usamos el sellador penetrante a base de agua económico y en esta no ocupamos nada para ver la diferencia entre esta, esta y esta. Y ahora vamos con la hora de la verdad, Cris. Vamos a darle, chicos. Esto es de locos, ¿eh? Miren cómo el agua se encapsula en la superficie de la piedra. O sea, no, esto está genial, esto está genial. Miren, ya, vean la diferencia. En esta parte vean cómo el agua está en la superficie acumulada pero vean cómo sí está penetrando el agua dentro de la piedra. En cambio, en esta, miren cómo encapsula el agua. O sea, y en esta vean cómo también se encapsula bien. O sea, se nota que no se está secando por dentro de la piedra sino por fuera, o sea, queda en la superficie. Esto se debe a que, como vimos en la explicación pasada, las porcidades están tapadas, lo que hace que el agua se quede arriba. Esto es de locos, de verdad. Estamos sorprendidos, de hecho. Sí. Les seré sincero, yo estaba escéptico. De hecho, aquí, si logran ver en el producto, aparece la foto. Vean de verdad cómo... Funciona. Funciona bien, o sea, sí es verdad. Y ahora vamos a hacer las pruebas con otro material, que es el que tenemos acá, que es cantera rosa. Aquí usamos el sellador penetrante a base de solvente y aquí el a base de agua. En estas partes que tenemos acá no usamos nada, por eso lo tenemos dividido con esta cinta. Miren cómo sale hasta corriendo casi el agua. Parece hasta que caminara. Cobran vida las gotas. Las gotas, sí. Y ahora vamos a hacerlo acá. La misma técnica. Y vean cómo lo absorbe. Esto es de locos, ¿verdad? Y en esta se distingue más. De hecho, hasta por el colorido de la piedra, mira cómo se ve. Sí, no manches. Pareciera que camina de verdad. O sea, cuando le pongo esto, o sea, parece que camina. Camina en las cápsulas. Se van para allá. Sí, mira cómo las empuja. Y en los dos logra el mismo efecto. La única diferencia es que uno es solvente y otro es a base de agua. Vamos con la siguiente prueba. Y bueno, para esta última prueba no va a ser tanto el agua lo que va a diferenciar el acabado, sino el mismo acabado como tal va a ser diferente, ya que, como les habíamos mencionado anteriormente, este es un sellador tópico. Lo que quiere decir que no va a penetrar en el material rocoso, sino que va a ser una ligera capa o membrana de sellador lo que va a cubrir el material. Sí sirve para proteger, pero se les recomienda que inclusive puedas utilizar el sellador penetrante antes del sellador tópico y después el sellador tópico. Vamos a agarrar el agua. Y vean que realmente no hay como tal un encapsulamiento del agua como en las anteriores muestras. Sin embargo, al tú darle una repasada con el trapo, solo va a cambiar el deslizamiento del material. Acá se puede sentir que el agua, si está penetrando el material, aquí el agua solamente está tocando la superficie. Es decir, la parte donde se está recubriendo por el sellador. Pero no quiere decir que la protección venga desde adentro. La única diferencia es esa. Este va a quedar más brilloso y este va a quedar más opaco. Y como pudieron ver en las pruebas anteriores con las muestras de superficies porosas que hicimos, los selladores nos van a ayudar a proteger estos materiales de agentes externos como la lluvia, el sol o en el caso de los pisos, el mismo desgaste que sufren estos por los pasos. Así es, y nuestro removedor nos va a servir muchísimo después de haber instalado nuestro piso, ya que después de haber instalado nuestras boquillas, hacemos la famosa chuleada, que no es más que la limpieza de este. Por lo que nuestro removedor de lechada Epoxy nos facilitará este trabajo. Pero el que más me gustó fue el limpiador de uso diario, ya que como vieron en el video, removió la grasa de mi cocina casi al instante. Los que cocinamos saben de lo que hablo, así que me lo llevo a mi casa. Oye, ¿se puede hacer eso? Bueno amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Recuerden que todos estos productos son de MAPAY, así que sígalos en sus redes sociales. En el primer comentario les dejo el enlace para que puedan encontrar a su distribuidor más cercano. No olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando subamos un nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima. También puedes conseguirlos en Mercado Libre. En la descripción del video les dejo el enlace.